Hoy estoy en el febrero Día Mundial de la Rado y en UNESCO San José, lo celebramos con un taller infantil de traducción de león. Hola, mi nombre es Miguel, tengo 5 años y estoy en un taller de león. Hola, mi nombre es Miguel, tengo 7 años y estoy participando en un taller de radio en UNESCO. Hola, soy María José, tengo 11 años y estoy participando en un taller de traducción de radio en UNESCO. ¿Y qué opina la gente de la radio? ¡Vamos! Hola, ¿cómo se llama? Claudio, Pablo. ¿Le gusta la radio? Sí, claro, claro que sí. ¿Qué le gusta de la radio? Bueno, oír noticias, música. Me gusta que puedo estar siempre informada de lo que pasa porque oigo las noticias. Me gusta porque oigo música y puedo escuchar música en todos los países y así aprenderlo en otros países. Me gustan algunos programas que pasan sobre salud. ¿Qué le gusta de la radio? Bueno, es un medio de comunicación alternativo y es muy importante porque por medio de la radio nos podemos dar cuenta de muchas cosas. A veces no se tiene el televisor muy accesible, entonces te puedes dar cuenta de noticias, entretenimiento y muchas cosas. Entonces es un espacio informativo. Vas en el carro y te puedes dar cuenta de las noticias y de lo que está pasando. ¿Sabes qué se celebra el día 13 de febrero? El día mundial de la radio. ¿Sabes qué se celebra el día 13 de febrero? Guau. No. El día mundial de la radio. ¡Ay, el día mundial de la radio! Claro, por eso entonces me estás entrevistando. ¡Excelente! Sí, se celebra el día mundial de la radio que fue declarado por la UNESCO y lo hice en primer año cancelado. Hoy me interesa que el 13 de febrero se celebra el día internacional de la radio. ¿Por qué la UNESCO decidió celebrar un día para la radio? Bueno, lo más importante es la radio, es el medio de comunicación, lo más escuchado en el mundo, lo más tiene una impresión, lo más amplia de todos los medios. Cualquier persona puede escuchar la radio, no necesita comprar un periódico, no necesita un televisor. Para toda la gente también, comprar los radios y tener acceso a los radios está muy barato y muy, muy fácil. Queremos celebrar la radio como este medio tan fuerte de la comunicación, un poco de noticias y información importante sobre sus vidas a toda la gente en el mundo. ¿Te gustaría recibir una capacitación en la producción de radio? Me encantaría. ¿Por qué? Porque me parece que los medios de comunicación es algo que acerca mucho a la gente, que aporta distancia y yo creo que tener la capacidad de expresarse y poder llegar a mucha gente para dar mensajes es muy bueno. ¿Por qué? Me gustaría aprender, cómo analizar a alguien, repreguntarle, cómo me gustaría ser usted. ¿Por qué? Porque tal vez algún día pueda participar en un programa de radio y así ya sabía cómo funciona todo. En ese momento, mi mensaje es de suerte, para todos los niños y las niñas que hacen radio. Mi mensaje es uno seguir aprendido y aprovechando la radio para ayudar a todas sus capacidades para mejorar sus vidas y sus maneras de comunicar con sus amigos, padres y en todo el mundo. La importancia de la radio es que para hacerlo solo necesita dos cosas y no más, su voz y su imaginación. Entonces, nada es. Solo esto y con esto tú puedes comunicarse con todo el mundo con mucha creatividad y mucho corazón. La paz es como tranquilidad o estar solo comiendo. Hay veces que a la gente no le gusta pensar y se les hace fácil un chamaco golpear. La paz es como comer juntos y hacer todas las cosas juntas. Bueno, la paz es cuando uno se molesta con el otro y a veces en esa nos damos la paz, nos damos la mano o nos damos un beso cada uno. Pero por el cachete. La paz es no pelear con los amigos y jugar con los amigos sin pelear. Es que está, que quiere jugar, pero sin pelear. La paz es ir a la iglesia. La paz es estar con la familia. La paz es el amor y la amistad. Si uno se pelea con otro tiene que perdonarse o si no, nunca se pueden perdonar. Y también si quieren jugar con ellos, entonces y cuando verme le tienen que dar la paz a Dios. Por eso es que Dios los quiere a nosotros. Bueno, la paz es amor y amistad. Que viva, que viva la tolerancia, que no haya más trancasos para la infancia. Y corre la ña 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 ña.